¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pará, pará, no, pará, no, pará, no, pará, no, pará que es un quilombo. Es un quilombo, saquemos esto. Es un reality, ¿ah, querés sacar? ¿Cómo es un quilombo, sacalo? Es increíble. ¡Algara, un gran, Fabiana! Esto es lo que yo les digo del programa, acá decide el que pasa, no es uno. Tiene razón, Fabi. No, por eso, ahí está. Es importante. ¿Qué pasó? Tenemos una comunicación desde Cuba. Ah, bueno, poné los fideos, estamos todos. Al fin, algo internacional. Decí hola, ya. Digo, hola, ya. Hola. Hola, Cuba. Hola. Hola. ¿Con quién tengo el gusto? Con Francisca. Hola, Francisca, ¿quién sos vos? ¿Cómo te va? Acá Nicolás Magaldi, de Argentina. Bien, un placer. Soy Francisca, la esposa de Jordan. ¿Eh? No, no, no. ¿La esposa? No, no, la esposa de Jordan. Pará, Francisca, ¿podés quedarte en línea con la producción? Dame que te veo un consejito que acaba de estar la esposa. ¿Habrá dejado a la mujer allá? Ya, dejame un segundo, quedate acá en línea conectada. La pregunta que todos se hacen en vivo en casa en este momento. ¿Miente o no miente? ¿Miente o no miente? ¿Miente o no miente? No escucho, ¿qué? ¿Miente o no miente? No miente, dice Jordan. ¿Miente o no miente? ¿Miente o no miente? ¿Miente o no miente? ¿No sabe qué creer? ¿Miente o no miente? ¿Es un chá? ¿Desde qué llegó? ¿Tenés una mujer en Cuba o no? La que mostramos recién desde Cuba. ¿No es tu esposa? ¿Vos no tenés esposa? No, no, no. No tengo esposa. ¿Está en Cuba? ¿Tendré? ¿Un problema de conexión? Ahora no sé qué pasa. ¿Esta no es tu esposa? ¿Esta no es tu esposa? ¿Tenemos una foto? Pero esa es vieja. ¿Esa es vieja? Debe ser vieja. No significa. Eso es algo viejo. Eso es algo viejo. ¿Pero esto es esposa o no es tu esposa? Tengo fotos viejas. Porque tenemos información de que tenés una esposa en Cuba. Por eso te lo pregunto. No, no, pero no tengo, no tengo. ¿Seguro? ¿La están negando delante? ¿Lo prometés por ella? Sí. Juralo. Por tu suegro. Por la heladera de tu suegro. Por la heladera lo prometés. ¿Tiene una esposa en Cuba o no tiene una esposa en Cuba? No puedo creerlo. No puedo creerlo. Para ella sí. Carp, a ver, ¿usted miente o no miente? No miente. Quizás esposa significa otra cosa. ¿Cómo? Esposa, no, es otra cosa. No, no es importante. Una amiga de la facultad. ¿Qué pasó con la conexión? Ahora vamos a hablar de vuelta. Vamos a ver que nos diga. Sí, yo soy la esposa. Me dijo Silvia. ¿Miente o no miente, Silvia? A ver. Jordán miente todo el tiempo ininterrumpidamente. Miente, Jordán miente, Jordán miente. Jordán miente, Jordán miente. Jordán. Jordán es, no Jordán. A ver, Silvito. Para mí sí, miente, miente. Para vos miente. Miente o no miente. Miente o no miente. Vení para acá, por favor. Vení para acá. ¿Vos sos, Francisca? Ubicate ahí, ubicate ahí. Estaba en Cuba, supuestamente. Claro, no estaba. Estaba en el engaño este. ¿Vos sos la esposa de él? Sí, miente. A ver. ¿La conocés o no la conocés? Se puso nervioso. ¿La conocés o no la conocés? Sí, pero no tenemos nada. ¿Es tu esposa o no es tu esposa? Mentiroso. Hace cuatro años que estamos juntos. Y entonces, ¿es verdad eso? Explicado. Ya estamos separados. Ya tampoco. ¿Qué quilombo? No era que no la conocía. Entonces me cuesta eso. Me cuesta. Pero para, para. Para, para. ¿Vos estabas casado? ¿Vos estabas casado? Sí. Sí, has juntado. No. Arrimado. Pero cuatro años teníamos juntos y te desapareciste y te fuiste y me dejaste abandonada. La dejaste abandonada. Eso no se hace, Jordán. ¿Tiene un hijo? Sí. Pero por lo menos tenía que decirme, sí. ¿Tiene un hijo? ¿Tiene a Jordan Junior? Sí. No. No es para matarte. No. No es para matarte. No es para matarte a vos, ¿eh? No, es un atrevido, Jordan. ¿Y ese de qué? ¿Tienes un hijo, Jordan Junior? Sí. Es que ya pasó. ¿Tenés un hijo? ¿Cómo ya pasó, hermano? No sé si es mi hijo. ¿Cómo ya pasó? Me dice ya pasó. El hijo. ¿Para qué? El hijo no, señor. ¿Vos sos papá dejaste a tu hijo en Cuba, hermano? No, es que terminamos y yo no sabía que estaba embarazada. Sí, que sabía. Pero si tiene como cinco años. Claro, yo es re grande el pibe. No sabía ser de otro también. J.J. Junior. Jordan, ¿vos sabés que tiene un hijo o no sabés que tiene un hijo? No, no sabía nada. Ah, no sabía nada vos. O sea, yo solo tienes que lo sabía lo mismo. ¿Qué decís? ¿Qué decís? Que lo voy a matar. ¿Cómo lo vas a matar? Y si viene la esposa, el hijo, la exnovia, vienen todos a tu casa. Todos a la casa. Y la digas para todos. A ver. ¿Qué querés decir? Yo soy mentirosa, chanta. Yo soy una torrante, un delincuente. Mi suegro siempre me cae a Pablo. ¿Tu suegro? Sí. ¿Es tu suegro? Él es mi suegro porque yo la amo. ¡Oh, qué pesado! ¿Pero vos aceptarías que tenga un hijo? Sí, puede. ¿Sí lo aceptarías? Es más chulo ella. Obvio. Ella está enamorada. ¿Qué tiene? Jordaldi. Podemos mirar para adelante, por favor. ¿Por qué? En serio. Vamos a pensar que son felices. Dos personas que se quieren, se cuidan y están jurando amor para toda la vida. Por favor. ¿Qué es eso? Ya está. Pero para que el padre se cuida. A tu hija no le molesta que tenga un hijo que lo va a traer seguramente el día de mañana. Que se vaya con él. A mí me molesta. Que se vaya con él. Y me van a caer todo esto. Ah, se tiene que volver a Cuba. En cualquier momento me cae en todo esto en mi casa. Y tu hija también. No te importa nada más que vos, hermano. Sos un egoísta y una porquería de persona. Pero una porquería de persona. Chuyito. A ver, Chuyito. Pará, pará. A ver, Chuyito. A ver, Chuyito. Ay, mete. Va a ser lo mismo. Es un parásito, dice. Es un parásito, dice. Sí, es un parásito. Un vividor. No, no, no. Un vividor. ¿Qué? Agarrá la pala, dijeron. Sí, siempre. Pará, pará, pará. Pará, pará. Ahora, ¿vos sabías que tenía una esposa? No, no sabía. ¿Sabías que tenía una exnovia acá en la Argentina? ¿Dónde estaba? ¿Sabías que estaba hace nueve meses acá en la Argentina? No. ¿Sabías que tenía un hijo? No lo conoces. No sabía nada. De las cuatro cosas que te pregunto, no sabía. ¿Te mintió? ¿En todo le mentís? No, mamá. Nada más. Dejé mi familia. ¿Tenés latita de atún en tu casa? Sí. No. ¿Tenés arroz? ¿Tenés arvejas? Pará, pará, te no hay nada. Te va a comer todo, es carísimo. Pará, te no hay nada. O sea, no tenés que darle nada. Pará, te no hay nada.